Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videoblog, se viene un día que yo no sé cómo lo voy a abordar porque es que estoy agobiado ya del día que tengo, encima he despertado un pelín más tarde porque es viernes y es que los viernes yo que no me puedo levantar de la cama y es que estoy destruido en fin, me voy a tomar el cafelito, después me tengo que ir rápido a un sitio que ahora os enseñaré después a otro, después a otro, después a otro, tengo que entregar 20.000 cosas de trabajo adelantar otra porque me voy a Madrid a pasar la Navidad, más que el café es mena, todo lo calma ¡Amos lío! Pepito, ¿qué pasa? Pepito, el perro de Alejandro está por ahí trabajando mira qué gracioso, es más cariñoso que nadie después tengo que tener aquí a Alfiera porque venga con las patitas y a molestar cada vez que grado yo te saco, pero tío, no puedes hacer eso bueno, yo estoy un poquito menos estresado, he dejado algunas cosas listas de ordenador y al menos he organizado lo que es el día ahora voy a llevar, ahí, el primer premio de café en vena que aquí tenemos la distribución de café en vena, ¿vale? y le tocó a una vecina justo, así que se lo voy a llevar yo en persona y bueno, un amiguito que también ha pedido un par de cafelitos para regalar y eso y hay otro de una amiga de Alejandra ¡Saludos por ahí! Hola ¿Con qué mala leche me he levantado esta mañana? ¡Horroroso! Y yo digo, menos mal que había estado el día afuera y no te voy a ver así que bueno, de momento ni he desayunado ni tengo planteado desayunar porque me he tomado el cafelito no me va a dar tiempo, no sé en qué momento comeré pero bueno, vamos a ponernos a movernos al menos así me activo, se me quita el estrés y la mala leche con la que me he levantado y os sigo contando Mirad, aquí tenemos a Espe, que es la ganadora del primer premio de café en vena hemos tenido la suerte de que es vecina es psicóloga, ¿verdad? Sí, psicóloga deportiva psicóloga deportiva A ver, abrero, abrero, ¿puedes abrirlo ahí? Sí ¿Cuánto? Primer premio, esta es la cafetera de filtros, estos son los dos cafelitos Huele esto que... Una maravilla, ¿eh? Después está la camiseta, al final te he cogido una L Vale Los filtros, esta es la taza y esta es la D Me encanta Qué gustazo cuando regalas algo, un sorteo y eso y lo agradecen tanto, de verdad Encima me ha regalado su libro, es psicóloga deportiva que tiene una pinta brutal aquí os lo dejo la referencia por si le queréis echar un ojo, ya gracias a este Bueno, siguiente parado aquí a la farmacia de mi amigo el farmacéutico le encanta el cafelito en vena Lo raro que se me hace tener que entrar en algunos sitios en mascarilla todavía, tío pero hay que cumplir las normas, ¿eh? En la farmacia Esto va de regalito me han regalado también aquí en la farmacia No sé ni lo que es, un detallito que estaban dando por navidad Un gel Oye, pues me viene bien, dalo de vera y vitamina D Pues nada, de navidad Y yo ahora me voy a comprar regalitos Ha tocado mi madre en un amigo invisible que hacemos con la familia y a ver si encuentro una funda de portátil que esté chula para su ordenador Ha robado la cámara que tiene que hacer su bidiette de café en vena y demás Niños ¿Qué pasa? Viene aquí, viento, viento No ladren Una parada técnica y vamos a ver qué encontramos de regalito ¡Bos días! Qué bonito de emprender, decía Si no llevo ya 10 llamadas esta mañana antes de mediodía no llevo ninguna Madre mía A ver si encuentro al menos un regalito ahí en el knack y me quedo ya tranquilo y si me da tiempo después a entrenar un poquillo me he venido aquí al centro comercial de mi knack Bueno, muy contentito con los regalos ya después si eso os lo enseño y me va a dar tiempo a entrenar aquí en mi gimnasio en yo 10 al menos media horita que va a hacer algo de abdominales y si me da tiempo un poquito más aún así a ver si lo puedo grabar y os enseño al menos los músculos más rezagaditos que no le estoy dando tanta caña porque estoy viniendo menos por el tema del padel más abdomen que no lo trabajo en toda la semana No, 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 no Bueno, ya en casa el entrenamiento bastante bien al final he hecho solo hombro y abdominales no me ha dado tiempo atrices pero es que también esta ha sido la semana que más he entrenado yo creo en el gimnasio de las que llevo dándole caña también al padel que no me da tiempo y yo sí que tengo una tengo la cabeza a las 5 jugo al padel entonces yo me dejo todo organizado todos los pedidos preparados también de café en vena tengo que comer romper el ayuno y que esa comida sea pues entreno del gimnasio y pre-entreno del partido de padel que me tengo que ir a las 4 y media porque encima sale en fin un lío os voy a enseñar como estoy actualmente de físico y nada ya os voy contando a ver que como encima es que tenemos una casa desorganizada lo siguiente mirad voy a enseñar lo que me estoy haciendo ahí fast food make it easy dos de mi eslogan porque al final con muchas veces voy corriendo como hoy y me estoy haciendo unos gnocchi he metido unos 300 gramos vale con unos 250 gramos de pollo pechuga de pollo y un bote de esto de fritada para meter verduritas del mercado que al final está muy bien con aceite de oliva pero bueno al menos no lleva aceite de girasol y para días ocasionales los que tienen mucha prisa pues está bien le echa un chorrito de salsa de soja sal y listo vamos ya va a estar prácticamente ya os digo ahora mismo no estoy en ninguna fase específica de volumen definición ya os dije que quería perder grasa al máximo la verdad que ya estoy bastante más sequillo y ahora lo que intento es optimizar al máximo el rendimiento tanto en los entrenamientos de gimnasio y demás como en los entrenamientos de padel los partidos de padel pues para encontrarme yo físicamente a full y darlo todo y ya con eso pues voy a ir modificando la composición corporal pues en función de la motivación y objetivos que me vaya marcando bueno os cuento la comidita por aquí ya habéis visto los ñoquis con el pollito con el pisto ¿vale? antes de eso me voy a tomar la creatina me la traigo para que la veáis y que no se me olvide como hoy es verdad que voy de un lado para otro pero no me está dando mucho el sol me voy a tomar una cápsula de vitamina D ya tenéis el vídeo de la vitamina D que os comenté todo y siempre con alguna fuente de grasa para que se absorba bien ¿vale? si os la vais a tomar y de postre pues tenemos un par de mandarinas que me encantan en invierno de snack que es muy fácil de comer y este de aquí que la verdad está riquísimo del Mercadona es un pudin de caramelo salado ya sabéis que me encanta el caramelo salado normalmente me lo hago con queso fresco batido más la proteína de maíz protein de caramelo salado pero en este caso como no tengo mucho tiempo me voy a tomar este que la verdad está muy rico y nada familia podéis ver el verdadero de casa que tenemos ahora mismo esto es más culpa de Alejandra que mí para que después diga que no me va a dar tiempo ordenado hoy pero bueno voy a comer esto voy a relajarme aunque sea media horita ya me pongo a preparar los pedidos los llevo y me voy a jugar para decir que no me va a dar tiempo a más y eso cojo el ordenador un poquito me tomo un cafelito en fin vaya dita que me estoy enseñando pero bueno para que veáis también la vida real de una persona emprendedora y demás y deportista que al final se cuida y bueno al final se acaba sacando tiempo y yo aunque hoy me haya levantado y quería matar a todo Dios disfruto con este estilo de vida y realmente que me gusta así que nada venga vamos a comer que esto además está riquísimo o sea esto que lo veis así espectacular bueno familia ya he preparado los pedidos me voy a hacer yo un cafelito para mí porque me he dormido una mini siesta y no ha sido ni mucho menos suficiente estoy destrozado pero bueno a la cafeína que yo me active nos vamos a darle cañita al partido y ya después tardecita trabajo más tranquila porque esta mañana es que ha sido de aquí para allá y es que eso te deja molido físicamente y más sin tren por cierto me voy a hacer un café de tronos porque este es el nuevo cafelito que hemos sacado a ver cómo lo doy vamos a volver a sacar seguramente mi tesoro pero es que os digo que este lo supeta y ahí mi tesoro ya gustó este es fermentación aeróbica de Colombia entre 1550 y 1700 metros de altitud o sea una pasada de procesamiento que hace que el café sea pura fruta es una una guía amarada por eso lo del dragón y el café de tronos de fruta en la boca papaya mango moras tiene un toque también al cacao espectacular me voy a hacer un cafelito solo de café de tronos en espresso a mí me gusta con potencia que por cierto no es el mejor momento para enseñarlo porque no lo tengo demasiado ordenado pero bueno aquí está mi despacho ya remodelado por fin o sea hemos cambiado la ubicación de todo antes estaba ahí la mesa ahora la hemos puesto así para también las consultas online bueno que estoy más común definitiva ahí con el ordenador tengo todas mis cositas ahí la impresora para las etiquetas de envío y bueno pues ahí trabajo mucho mejor para todos los planes de nutrición edición todo y aquí el rincón que yo quería del café estaba deseando me ha pillado este pedazo de molnillo tipo tienda la cafetera bueno una pasada la verdad mira el colorcito que tiene nada nada increíble tío es que huele a fruta a recoger también un poquito la docina ahora que tengo un huequito de 10 minutos madre mía ya estamos por aquí familia madre mía como tengo el brazo o sea como se nota el entrenamiento de hombro estaba aquí uff que no podía moverlo hemos ganado menos mal os voy a dejar el resultado por aquí creo que he grabado algo del partido de hombro y una buena sensación lo que pasa que ayer entre que tuve entrenamiento de paz el más partido y eso llevo toda la semana jugando me encuentro ya a fatigadillo o sea me va a venir bien que me voy a madrid unos días a descansar que además cada vez que me pasó unos días sin jugar y vuelvo a jugar cuando mejor me encuentro así que de lujo creo que voy a secar a esta gente me lo quito ya y ya me pongo un ordenador tranquilo a currar porque tengo bastante lío bueno batido post partido por aquí porque bueno son las 7 hasta que se me van a pasar un par de horitas ya os comenté en el último vídeo que hablamos de post entreno cuando había que hacer una comida post entreno o post ejercicio si va a pasar mucho tiempo hasta la siguiente comida por ejemplo si van a pasar una horita y media dorita hasta la siguiente pues ahí sí sería interesante meter un batido o una comida en sí vale entonces 300 mililitros un poquito más incluso de leche con mi proteína favorita de whey caramelo salado ya sabéis que tenéis descuento en my protein descuentado siempre con mi código en un fish m y p desde el enlace donde abajo y nada vamos a cerrar por aquí la verdad que no sé cuándo voy a subir el vídeo entonces no sé qué pero no hay en este momento de my protein pero bueno abajo siempre pongo la mejor plomo que hay en ese momento así que mirando siempre la descripción y nada voy a tomar el gatito mientras trabajo aquí y por cierto me he tomado esto este es el mejor pre-workout que yo me he probado en mi vida o sea es perfecto tiene 200 miligramos de cafeína con buen chute en un botecito de 60 miligramos que son dos sorbos y encima tienen titulina que aumenta un poquito el óxido nítrico también nos puede ayudar sinceramente está riquísimo o sea es una pasada con los descuentos y además y eso no se queda demasiado caro y echarle un ojillo para pre-entreno para mi gusto es de lo mejorcito de probar argenina alfa retoglutarato beta lanina también tiene está muy bien tío este es mi batidito favorito de caramelo salado dios mío tengo un cabreo en lo alto se me cayó el otro día bueno lo voy a quitar porque da exactamente igual se me cayó el otro día el disco duro vale aquí tengo creo que eso es de dos teras y tengo absolutamente todos los vídeos todo es más lo necesitaba para hacer el vídeo que tenía que entregar hoy no pues de repente ha dejado de funcionar cuando se me cayó funcionaba perfectamente dos semanas después ha petado en fin hecho lo que podía en fin que parte del juego pero duele cuando pasan estas cosas en las tecnologías a ver si me arregla alguien no voy a llevar alguna tienda mañana ya sabéis si me dais un like y este vídeo se viraliza muchísimo a lo mejor me sale gratis la reparación qué tristeza y qué pena todo aquí en fin ya he terminado así que voy a hacerme la cenita y os la enseño pues nada familia os voy a enseñar mi cenita por aquí y mirad qué ensaladita bueno ensaladita ensaladota mega ensalada con la base esta de bueno de la ensalada típica de iceberg vale con tomatito en rama que es el que más me gusta su atún en aceite de oliva vale la ensalada esta de pimienta se os la voy a enseñar una ensalada de pimientos asados con cebollita que está espectacular del mercadona esta de aquí se ha dicho ahora mismo las ensaladas y me chifla hasta que la borrezca vale por los pimientitos eso garbancitos hay unos 150 gramos así un par de huevos cocidos y ahora navidad jamoncito recién cortado que la madre de alejandra nos ha regalado una paleta de jamón ibérico mira qué pintado tiene como me pongo yo en navidad jamoncito de gusta me lo voy a tomar con pan vale para meter hidrato recordad que vengo de igual padre y necesito meter hidrato un par de rebanada o tres me tomaré vales de este pan de avena que es del mercadona y también está está bastante bien vale 100% integral sin azúcares añadidos bastante recomendable ah bueno y el postre ya que estamos enseño el postre que van a ser una castañita me flipan las castañas cierto esta sartén me la trajo mi madre y en la de inducción funciona yo pensaba que no iba a funcionar y funciona con unas castañitas y asada y por supuesto mis frutas favoritas de invierno que es un pérsimo me gusta bien fresquito por eso todavía no lo saca de la nevera recorre por nada creo que no se me olvide nada a bueno estos son los regalitos que al final no os los he enseñado da una funda de portátil para mi madre que la verdad está bastante chula de mango fui al snack y al final el snack eran carísimas y vi esta que es muy elegante para ella y me gustó mucho y después le compra también a mi madre este espumador de para luego para hacerse sus cafelitos su leche espumadita tipo cappuccino que es súper sencillo es algo que se utiliza fácilmente y no tiene que cremar la leche como un barista profesional como yo sino que con esto se puede hacer unos cafelazos hay esto y me ha encantado que es una fondé esto es para mis tíos que como voy a madrid llevo regalitos de my protein por supuesto pero quería regalar algo más a mis tíos a ellos no les llevo tanta ropa de deporte de my protein y he encontrado esto en el tiger que es como en una estructura con su cuenquecito y tal para poner una vela debajo y se convierte en una fondé entonces o para poner ahí el chocolatito negro 105 por ciento derretido y moja frutita me parece estupendo incluso para derretir un quesito y meter ahí también algo saludable tipo pues con un poquito zanahoria y demás pues está espectacular así que nada se lo regalaré pero les obligaré a que lo utilicen de forma adecuada y saludable y ahora me toca a mí envolver todo esto porque me gusta envolver regal y nada familia pues que ha sido un placer que me acompañéis en este día conmigo en este blog ha sido un día caótico totalmente pero bueno yo creo que este tipo de vídeos también os gustan mucho que veáis mi alimentación lo que estoy haciendo en el día bueno absolutamente todo incluso emprendimiento y tal así que nada que si os ha gustado os agradece mucho ese like esa manita arriba que os suscribáis al canal para más vídeos no perderos ningún vídeo de nutrición fitness salud un poquito de mi vida ya lo sabéis me podéis seguir en arroba roberto punto nofisa en instagram y nofisa barra baja oficial y nada que voy a decir que feliz navidad voy a por aquí con el árbol ambiente navideño que feliz navidad que disfrutéis mucho de las fiestas que la navidad son cuatro días contados y disfrutéis no penséis tanto en lo que hay en la mesa sino en lo que hay alrededor en esas charlas en esas personas que de forma normal no veis o no pasáis tanto rato con ellos y bueno pues poder tener conversaciones y estar junto a personas que queréis de vuestra familia y demás no tiene precio así que a disfrutar y nada que ya sabéis a disfrutar pero con salud un abrazo a todos y feliz navidad